El Señor está con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca Jesús les hacía esta recomendación Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿A qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguecida Tienen ojos y no ven Oídos y no oyen ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron doce Y cuando repartí siete panes en cuatro mil personas ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron siete Entonces Jesús les dijo ¿Todavía no comprenden? Palabra del Señor En este evangelio continuamos las discusiones o la falta de comprensión entre los apóstoles y Jesús También mezclado con el contencioso Con las discusiones entre Jesús y los fariseos Todo el tiempo cuestionándolo Todo el tiempo con los ojos puestos en él Y no precisamente para escucharlos O para seguirlo Más bien para escucharlo con un corazón de discípulo Sino todo lo contrario Por eso Jesús quiere advertir a sus seguidores A sus apóstoles especialmente Que se cuiden de esa manera de ser De esa hipocresía Con la que se mueven los fariseos, los escribas Y aquellos que se oponen a Jesús Porque en todo caso no buscan el bien Mucho menos a Dios Sino que buscan satisfacer sus propias opciones personales Sus pensamientos Que están lejos de ser los pensamientos de Dios En la carta a Santiago que escuchábamos en primer término Se dice y explica el apóstol Que Jesús y Dios no tientan Ni pueden ser tentados En todo caso dice se debe a la concuspicencia Esa inclinación que muchas veces tenemos Al pecado y por la cual nos dejamos vencer Pero no es el pecado algo a lo que Dios nos empuje Mucho menos Él viene a liberarnos de ello Estar atentos entonces a la palabra de Dios Estar atento a la verdadera interpretación De esta palabra a no dejarnos confundir Por cualquier otra voz Que no sea la del propio Jesús A Él seguimos como discípulos A Él anunciamos como misioneros Y que a Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos A Él sea el honor y la gloria